¿Qué les digo, banda? A ver, vamos a ver cuánto nos dieron. Manito, muchísimas gracias, mi querido Hugo. Muchísimas gracias por regalar esas dos suscripciones, manito. Chido la banda. Vientos. Gracias. A mi querido Diego Morín, muchas gracias. Felicidades, hermanito. Y va a ir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanito. Grande carnaval. Fíjense. Llegó a macanear, hermano. Llegó a macanear. Mi querido Diego Morín, güey. Te tocó, mi querido Diego Morín, güey. De ojo, güey. Ojo a mi querido Diego Morín. Nos regaló suscripción en la semana pasada y él se quedó sin suscripción. Ojito. Al que obra mal, ahí está. Al que obra mal, se le pudre el tamal. Y al que obra bien, banda, ahí está. Le das hasta un beso al excusado, manito. Muchísimas gracias, mi querido Hugo.